A ver esas patas, arriba como usted, que se escuche fuerte, eso. Cazador, 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 ¿qué te ha pasado? Te han atrapado. Cazador, 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 ¿qué te ha pasado? Te han atrapado. Cazador, 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 Cazador. ¿Qué te ha pasado? Te han atrapado. ¡Fuerte el aplauso para Julieta en el trombón! ¡Javier en el saxo! Mariano González en el trombo alto. Mariano González en el trombo alto. Cazador, cazador, ¿qué te ha pasado? Te han atrapado. Cazador, 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 ¿qué te ha pasado? Te han atrapado. Mariano González en el trombo alto.